El discurso del rey Estará en vivo en dos minutos, Suelteza Rey Señor Gracias Deje que el micrófono haga el trabajo, señor Estoy seguro de que lo hará espléndido Solo tómese su tiempo Es el momento Buenas tardes Es el programa nacional de la BBC y los servicios del imperio Llevándolo al estadio de Wembley Para la ceremonia de cierre de la exhibición del imperio Donde su Alteza Real, el Duque de York Leerá un mensaje de su padre Su majestad, el rey Jorge V 58 colonias y dominios británicos han participado activamente haciendo de esta la exposición más grande llevada a cabo en todo el mundo Recuerde, tres intermitencias, luego la luz roja y estará en vivo Usando la nueva invención de la radio en la ceremonia de apertura Fue la primera vez que su majestad el rey se dirigió a sus súbditos de forma radiofónica Al cierre de la primera temporada, el heredero al trono, su Alteza Real, el Príncipe de Gales Realizó su primera transmisión Y hoy, su hermano menor, su Alteza Real, el Duque de York Hará su primera transmisión para la nación y el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He recibido! ¡De su majestad! ¡Su Majestad! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey!